Y en un hecho insólito, una mujer pretendía incendiar la oficina de la Fiscalía instalada en la sede central del Estado Civil en la Junta Central Electoral, ubicada en el centro de los héroes. Sus intenciones se vieron frustradas luego de que los encargados de seguridad se dieran cuenta de que esta señora tenía gasolina y fósforos. ... ... ... ... Miren los fotos, miren los fotos, miren los videos, miren la gasolina también allí. Miren los videos, miren la gasolina también allí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!